Llevo toda mi vida estudiando las artes oscuras y he descubierto muchas fuerzas antinaturales pero ninguna se compara con el poder de esta urna Hola Disculpe, Undertaker, somos tus chicos, los New Day A mi urna le encanta consumir las almas del bien Queríamos unir el poder de la urna con el poder de la positividad porque seríamos imparables ¡Os lo dije! ¡Tío Taker! ¡Tío Taker! Poner un solo héroe de esa urna significará que os vais a enfrentar a vuestros mayores miedos ¿Quién tiene una morgue en su casa? Bueno, le llaman el enterrador Solo es humo Es el humo del Undertaker Yo no lo voy a tocar Vale ¿Veis? ¿Veis? ¡Sí! ¿Tenéis el valor para usar mi urna? La decisión es tuya Te liberaré si tú te unes a mí Tenéis suficiente valor Para enfrentaros a más miedos La decisión Es vuestra Pues si queréis la urna Tendréis que ganarme Hey Cinematics 68% del que está viendo este video No está suscrito Suscríbete para más contenido Hey! Y activa la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!